¿Por qué ya no me baila un gusano en la tripa? Cuando suena el teléfono y escucho su voz ¿Por qué no me arreglé para la última cita? Y no sé su perfume ni me puse taco ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? No echamos a suerte ¿Por qué ya no es mi tipo? ¿Por qué no es lo de siempre? ¿Cuándo quedamos juntos y nos vamos a un bar? ¿Por qué ahora necesito estar con mucha gente? Y cuando estamos solos no le quiero besar ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? Hacemos todo igual que el resto de la gente Pero me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte Pero me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? ¿O lo echamos a suerte? ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? ¿Hacemos todo igual que el resto de la gente? ¿Pero me cuesta tanto decirlo a la cara? ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Rechamos las suertes Te has llevado solo lo que yo quería Me has dejado bailando bajo la luz del día Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol Y así es mejor Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Un colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Calculando No acercarme demasiado Planeando La manera de manejar tus manos Te comparo Con el resto del ganado Y decido dar Un paso más Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Un colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Son las doce, hasta las cinco te utilizaré No hace falta que mañana te vuelva a ver Solo un coche necesito para volver Chao cariño Y un lápiz de labios mal puesto en el baño, con hirio en los ojos, pego de derriba en la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Me alegra tanto oír tu voz aunque he dormido, por fin viajabas como en tus sueños buscando un sitio para volver y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba, como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo te vas y te pierdo Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apagan Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Te pierdo, te pierdo, te pierdo, te pierdo Te vas y te pierdo A a aah A aah A aah A aah A aah A aah Gracias por ver el video 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 No, no Gracias por ver el video Quiero dejar salir mi voz Y que diga lo que tenga que decir Quiero gritar que también yo Sé curarme las heridas de vivir Y sigo tirando de viejos recuerdos No puedo esperar, nunca pasa nada Fantasmas que marcaron algunos momentos Y ahora no sé si tienen alma Pero yo sé curarme las heridas Aprendí a andar en un suelo cubierto de cancas Y de pie seguir sobre mi vida Aprendí a andar un camino de arenas movernas A lo lejos solo estoy yo Y que digan lo que tengan que decir Siempre lo fui Y entiendo hoy Que mis medios y mi fin es lo que soy Enciendo cerillas que alumbran mis pasos Más luz para que siempre voy a ciegas Camino con cuidado entre nudos y lazos Cansada de andar desatando Pero yo sé curarme las heridas Aprendí a andar en un suelo cubierto de cancas Y de pie seguir sobre mi vida Aprendí a andar un camino de arenas movernas Pero yo sé curarme las heridas Aprendí a andar Aprendí a andar un camino de arenas Aprendí a andar un camino de arenas Y de pie seguir sobre mi vida Y de pie seguir sobre mi vida Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar en un suelo cubierto de cañicas Y de piel seguida sobre mi vida aprendí a andar un camino de arenas modernas Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar en un suelo cubierto de cañicas Y de piel seguida sobre mi vida aprendí a andar un camino de arenas modernas Pero yo sé curarme las heridas, aprendí a andar Y de piel seguida sobre mi vida aprendí a andar un camino de arenas Recuerda que los que se quedan no lo pasarán mejor y te das cuenta que es más fácil esperar Y alargar el camino que más tarde nos va a separar Muchacho vete ya a otro lugar Cabeza alta y lágrimas Porque regresarás Ya verás Aguanta el tiempo y anda Despídete Despídete Pero no dejes de mirar atrás Abrázame Que tu calor me llene hasta que vuelvas Y te das cuenta que es más fácil esperar Y alargar el camino que más tarde nos va a separar Muchacho vete ya Muchacho vete ya A otro lugar Cabeza alta y lágrimas Porque regresarás Ya verás Aguanta el tiempo y anda Cabeza alta y lágrimas Cabeza alta y lágrimas Muchacho vete ya Muchacho vete ya Muchacho vete ya A otro lugar Cabeza alta y lágrimas Cabeza alta y lágrimas Cabeza alta y lágrimas Porque regresarás Mi cigarro por la noche es en silencio Tu recuerdo se me escapa como el humo Quisiera cerrar mis ojos para no ver que no estás Ahora que te siente cerca mi soledad Tan difícil es abrirnos un camino sin tener muchas monedas que contar Tal vez no sea el momento pero yo quiero escapar junto a ti Lejos de mi soledad Es de cuando se hace frío cada día un poco más Todo lo que me sirvió se va quedando atrás Pero no tenemos sitio y hace tiempo que yo vivo En algún lugar entre tu cuarto y el mío Esta noche se me olvida mi cuerpo No me importan sus caprichos ni su sueño Tan cansada y tan despierta Tan feliz porque te tengo compartiendo Siempre mi soledad Es de cuando se hace frío cada día un poco más Todo lo que me sirvió se va quedando atrás Pero no tenemos sitio y hace tiempo que yo vivo En algún lugar entre tu cuarto y el mío En algún lugar entre tu cuarto y el mío ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Es de cuando se hace frío cada día un poco más Cada día un poco más, todo lo que me sirvió se va quedando atrás Pero no tenemos sitio y hace tiempo que yo vivo en algún lugar entre tu cuarto y el mío Este cuarto se hace frío cada día un poco más, todo lo que me sirvió se va quedando atrás Pero no tenemos sitio y hace tiempo que yo vivo en algún lugar entre tu cuarto y el mío En algún lugar entre tu cuarto y el mío Hoy me desnudo para ti y así sabrás por fin que pienso Destaparé mi corazón, conocerás mis sentimientos No tengo nada que esconder, que lo que soy lo grito al viento Y si me dedicas una mirada de fe, que no me importa lo que otros puedan creer Que yo comiera de tu mano otra vez y ahora que esperas que crea yo Hoy te he visto esperando que vuelva a ti Que me olvide del pasado, que vuelva a reír La felicidad no es un estado normal Y cuando llegue quiero poderla atrampar No es el momento, pero algún día vendrá el tiempo de mi felicidad Hoy necesito sonreír, quiero crear mi mundo aparte En mi cabeza solo hay los restos de una vida de antes Hoy he querido descubrirte los secretos de mi arte Y si me dedicas una mirada de fe, que no me importa lo que otros puedan creer Que yo comiera de tu mano otra vez y ahora que esperas que crea yo Hoy te he visto esperando que vuelva a ti Que me olvide del pasado, que vuelva a reír La felicidad no es un estado normal Y cuando llegue quiero poderla atrapar No es el momento, pero algún día vendrá el tiempo de mi felicidad El tiempo de mi felicidad El tiempo de mi felicidad Tengo el corazón, tengo Tengo el corazón, tengo Tengo el corazón, tengo Esta casa sabe demasiado Sus paredes se escucharon tanto Que han salido grietas en el corazón de ambos Y han perdido ya su brillo los armarios Y las luces del salón ya se apagaron Esta nuestra casa se ha cansado De peleas, de peleas, gritos y portazos De esconder tras sus cortinas Tanto desencanto provocado por el paso de los años Y ha empezado tanto amor a hacernos daño Cajas de cartón Cajas de cartón Amontonadas en la entrada Esto de quién es Si no te importa me lo quedaré Te noto a lavar Una forzada naturalidad Me puedo reír Y a solas llorar Corazón de mudanza Tengo el corazón, tengo Tengo el corazón de mudanza Tengo el corazón, tengo Corazón de mudanza Tengo el corazón, tengo Esta nueva casa es más pequeña Me acostumbraré a vivir en ella Por las noches estaré pendiente de la puerta Esperando como siempre a que tú vuelvas Y con tu ausencia dormiré cuando amanezca Cajas de cartón amontonadas en la entrada ¿Esto de quién es? Si no te importa me lo quedaré Te noto al hablar una forzada naturalidad Me puedo reír y a solas llorar Corazón de mudanza Tengo el corazón, tengo Tengo el corazón de mudanza Tengo el corazón, tengo Corazón de mudanza Cajas de cartón amontonadas en la entrada ¿Esto de quién es? ¿Esto de quién es? Si no te importa me lo quedaré Te noto al hablar una forzada naturalidad Me puedo reír y a solas llorar Corazón de mudanza Tengo el corazón de mudanza Corazón de mudanza Tengo el corazón de mudanza Voy a caer por ti A caer por ti Como lo veo venir Voy de cabeza y voy a perderla ¿Para qué nos vamos a mentir? Voy a quererte de amor y te voy a querer para mí Voy a quererte de dejar de comer, de dejar de dormir Aunque puedo olvidarte es más fuerte Tener que tenerte y perder o ganar Me da igual Hay tantos pe-pe-pe-peros Peros en el miedo Y no quiero saber el final En mi cabeza En mi cabeza tiene sentido En serio te lo digo Veo los nombres de nuestros niños Que tu apellido queda bien con el mío Y voy a quererte con locura Y te voy a querer con razón Voy a quererte de película Te voy a querer de canción Y aunque puedo olvidarte es más fuerte Tener que tenerte y perder o ganar Me da igual Hay tantos pe-pe-pe-peros Peros en el miedo Y no quiero saber el final Contigo tengo la certeza Que no me da pereza ser más Más que amigos Vuelo y han picado Si tú estás a mi lado No hay nadie más Y aunque puedo olvidarte Es más fuerte Tener que tenerte y perder o ganar Me da igual Hay tantos pe-pe-pe-peros Peros en el miedo Y no quiero saber el final La mejor variedad musical Cien, cien Café, nacien Si solo soy Parte de mil ruedas Si soy imprescindible Solo para mí Solo para mí Solo para mí Si solo soy No me pidas un beso eterno No me pidas más Parte de mil ruedas Si soy imprescindible No puedo darte más Busco algo en este silencio Sigo andando Parte de mil ruedas Si soy imprescindible No me puedo quedar Solo he perdido un minuto Contigo ya ves Que no siento lo mismo de ayer Ya no suplico en mi mente Que tú te despiertes Si sepas qué hacer Y no cabe en mi razón Dependerte Hoy ya sé lo que no quiero Ya no me importa perderte Y yo misma me doy Palmadas en la espalda Que se me va de las manos Entre el humo de los coches El verano Que se me olvida la gente Que con más o menos suerte Me ha ayudado Que se me va de las manos Entre el humo de los coches El verano Que se me olvida la gente Que con más o menos suerte Me ha ayudado Este cuarto se hace frío Cada día un poco más Todo lo que me sirvió Se va quedando atrás Pero no tenemos sitio Y hace tiempo que yo vivo En algún lugar Entre tu cuarto y el mío En algún lugar Entre tu cuarto y el mío Ni me gusta ni me disgustar Se te escapa Ni es tan bueno ni es tan malo Se te escapa Ni los tuyos ni los negros Se te escapa Como sudas corriendo sudor de caza Vende rubio en el metro Oh, qué gran falta El tabaco es veneno Droga que mata Vende rubio un moreno Oh, le que guasa Dale porra a ese perro Dale en la cara En medio estoy en medio En medio estoy en medio Lo que pregunto Lo que contesto A un lado el malo Y al otro el bueno Oh, en medio estoy en medio Entre mis fallos y mis intentos En medio de la esperanza y el miedo Oh, y no voy a decir nada más Y no espero que me entiendas Ya no estoy segura de nada Porque yo De mayor quiero ser mujer florero Muere en silencio Metidita en casita Yo te espero Conmigo dentro Estas patillas de cuadros Prepárala Para el día y esta vez Todo limpio y muy bien hecha la cama Quiero ver amanecer De mayor quiero ser mujer florero Lo echamos a suerte De mayor quiero ser mujer florero Más, más fuerte De mayor quiero ser mujer florero Lo echamos a suerte De mayor quiero ser mujer florero Lo echamos a suerte La mejor variedad musical Cien, cien Café, na cien ¿Por qué no me baila un gusano en la tripa? Cuando suena el teléfono y escucho su voz ¿Por qué no me arregla un gusano en la tripa? ¿Por qué no me arreglé para la última vida? ¿Por qué no me arreglé para la última vida? ¿Por qué no me arregla un gusano en la tripa? ¿Por qué no me arregla un gusano en la tripa? Y decirte cosas al oído Ser tu manta cuando tengas frío Y ser tu hombro para llorar ¿Por qué no me arregla un gusano en la tripa? Por ti mi vida empeñó Por un momento de verte sonreír Por ti mi alma vendo A cambio del tiempo Que necesites para ser feliz Te has llevado Solo lo que yo quería Te has dejado Bailando bajo la luz del día Solo ha sido la historia que se acaba Cuando sale el sol Y así es mejor Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Colirio en los ojos Pégote de rima en la copa en la mano Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Colirio en los ojos Me guste de rima en la copa en la mano Y vuelvo a tu lado ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh... Siempre la misma en que tu Como en el refrán la tapadera No encuentras su pareja Mientras no te lo enmarcan Ese estúpido luto Tanto como mis dedos A tu imagen se encadena Quisiera tirar del cable Alcado en la pared Y quisiera soplar esa correa Que está marcando tu piel Y quisiera poder gritar Que ya soy libre Pero de resaltar el dolor Me persigue Nunca tantas palabras Dijeron tan poco Cuando son la excusa De un comportamiento loco Y va a haber para un lado Va a haber para el otro No depende de mí No hay nada que se mire Solo Ni quisiera tirar del cable Alcado en la pared Ni quisiera soparar esa correa Que está marcando tu piel Ni quisiera poder gritar Que ya soy libre Pero de resaltar esa correa Pero de resaltar el dolor Ni quisiera soparar esa correa Pero de resaltar esa correa Pero de resaltar esa correa El dolor me persigue Ni quisiera tirar del cable Alcado en la pared Ni quisiera poder gritar Ella soy libre Ella soy libre Nazi-era死 Audio-jungle 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 Audio Channel 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 AudioJungle AudioJungle ¿Por qué jungle?